La Lola Beltrán, el gallo Calderón, la recuerda en aquellos días. La Lola. Amigos, buenas tardes. El día de hoy, una historia casi increíble. Usted puede creer que una secretaria, con el respeto que les tengo, pueda llegar a ser la reina de la canción rochera. Así fue Lola Beltrán. Borrar de mi sello. Ella estaba estudiando comercio en su natal, Sinaloa, y en las fiestas cantaba muy bien, y de ahí llegó a México y se hizo secretaria de un director de la XCW. ¿Qué pasa? Pues en las fiestas la oían cantar, y justamente fue Matilde Sánchez, la torcasita, y el compositor Tomás Méndez quienes le abrieron la puerta para que surgiera la figura inconmensurable de Lola Beltrán. Nunca se alejó de la televisión. A pesar del cine, del teatro, de sus giras, Lola Beltrán estaba presente en el canal de las estrellas. Lola Beltrán ha sido la única mujer cantante de ranchero que ofreció un concierto en el Palacio de las Bellas Artes. La tenemos que recordar, porque cuando hablamos de aquellos días en la televisión de México, tenemos que poner también a Lucila Beltrán Ruiz, más bien Lola Beltrán. Gracias y hasta la próxima.